En el primer combate del AEW Dynamite de esta semana, Samoa Joe se enfrentó a un luchador sorpresa que resultó ser John Morrison, ahora conocido como Johnny Elite, anteriormente conocido por muchos nombres como Johnny Mundo, Johnny Nitro, Johnny Ultra, Johnny Impact, Johnny Caballero, muchos nombres se le han dado a este luchador en diferentes empresas, pero su nombre más conocido es John Morrison, el nombre que tuvo durante la mayor parte de su carrera en la WWE, específicamente su último paso en la empresa, este combate en mi opinión fue uno de los mejores del show y el ganador de este combate fue Samoa Joe, quien en mi opinión debería de haber ganado el combate definitivamente, ya que aunque era el debut de Johnny Elite en la empresa, Samoa Joe ha tenido un tremendo mes en All Elite Wrestling desde que hizo su debut, es el campeón de la televisión de Arrow Age, está invicto en la empresa y no debería de haber perdido en contra de un luchador que llegaba de la WWE y que apenas hacía su debut, así que el resultado me pareció que fue el resultado correcto, además considerando quién ganó el otro round del Owen Hart Tournament, me parece un resultado indicado. Ahora pasemos a hablar acerca del segundo combate del show, que fue el mejor combate del show en mi opinión, en donde Konoke Takeshita se enfrentó a el campeón de All Elite Wrestling, en Hangman Adam Page, este como lo mencioné anteriormente fue en mi opinión el mejor combate del show, pero al mismo tiempo fue el combate que menos me interesaba, además de que este combate era bastante predecible, obviamente Hangman Adam Page iba a ganar este combate, es el campeón mundial, obviamente iba a derrotar a Konoke Takeshita. Ahora pasemos a hablar acerca del tercer combate en donde Keith Lee y Shane Strickland se enfrentaron a los Work Horsemen, JD Drake y Anthony Henry, que fue básicamente un squash match que ganaron Keith Lee y Shane Strickland. Después del combate salieron Ricky Starks y Will Hobbs, y luego salieron los campeones tag team de All Elite Wrestling, de Jurassic Express, junto con Christian Cage, y retaron a estos dos equipos a un combate en Double or Nothing por los campeonatos de parejas de All Elite Wrestling. Y ahora pasemos a hablar acerca del cuarto combate del show, el combate que sinceramente me interesaba más de todo el show, y que fue la causa de que viera este show en primer lugar, es el combate de Rey Fénix vs Kyle O'Reilly. No sé por qué, pero creí que los estilos bastante diferentes de estos dos luchadores de lucha libre se iban a combinar bastante bien. Y pues ese fue el caso, fue un combate bastante bueno, no el mejor del show como habría predecido, pero fue un combate bastante bueno, bastante buen nivel de parte de estos dos luchadores. Kyle O'Reilly terminó ganando este combate después de conectar una sumisión, que fue un reversal, un counter bastante interesante, que fue de un springboard a un armbar, si no me equivoco. Y pues así ganó el combate, se va a enfrentar a Samoa Joe la próxima semana. Ese sí es un combate que me llama mucho la atención, es un combate dream match, es un combate soñado, que la verdad es que esperaba ver desde que Samoa Joe regresó a NXT en el 2021. Y pues es un combate que creí que jamás sucedería y que va a suceder la próxima semana. Sin duda alguna voy a hacer un review del AEW Dynamite de la próxima semana, nada más por ese combate que va a suceder en ese show. Y pasemos a hablar acerca del evento estelar, el último combate del AEW Dynamite, Adam Cole vs Jeff Hardy. Este combate también era un dream match, solo que fue bastante decepcionante, ya que no hay nada memorable acerca de este combate aparte de un botch que sucedió cuando Adam Cole parecía ser que trataba de hacer el spot que hizo en contra de Ricochet en un takeover en donde conecta un superkick a mitad de un springboard. Esta vez cuando Jeff Hardy estaba ejecutando el Whisper in the Wind, solo que botchó la movida. No sé de quién fue la culpa del botch, no sé si de los dos, si de Jeff Hardy, si de Adam Cole. Quién sabe, aunque era una movida muy difícil de hacer, un spot muy difícil, casi imposible en mi opinión. Y aparte de eso, no hay nada memorable acerca de este combate. El ritmo no fue muy rápido, pero tampoco tan lento. Es un combate que no voy a recordar. Y eso es una pena porque estos dos luchadores parecía ser que podrían tener un buen combate. Solo que también Jeff Hardy cada vez tiene peores combates con su edad y pues cada vez tiene pues peores habilidades luchísticas. El combate lo ganó Adam Cole y pasa a la final del Owen Hart Tournament. Probablemente se enfrente a Kyle O'Reilly en Double or Nothing en una revancha de su último combate en Takeover 36. Si no me equivoco, que es algo que la verdad no me interesa. Ya que Kyle O'Reilly y Adam Cole ya se han enfrentado múltiples veces en NXT. No es necesario ver el mismo combate en All Elite Grassland. No es necesario ver el mismo combate en All Elite Grassland. No es necesario ver el mismo combate en el Hö変. No es necesario ver el mismo combate en el Esp1 de El Últimoreso. No paraお願いします. No es necesario ver el mismo combate. Se esa es90, está fue en processing entre становos de la misma...